La Fiscalía General de la República realizó ayer un operativo en el oriente de la ciudad para el arresto de personas vinculadas con el tráfico de drogas que utilizaban un predio de la colonia Ismael García para la venta de estupefacientes. El operativo inició poco después de las 6 de la mañana y sorprendió a los vecinos de la calle 27 entre 52 y 54 a unos metros del parque de esa colonia. Los habitantes de la zona escucharon la llegada de varias unidades y se sorprendieron al ver que se trataba de una amplia movilización encabezada por oficiales de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y elementos del Ejército Mexicano. Los oficiales procedieron a asegurar un predio donde se rentan cuartos en donde presuntamente se estaban realizando actividades ilícitas. La operación fue coordinada por la Policía Federal de Investigación de la propia Fiscalía General de la República y contó también con la participación de agentes caninos quienes lograron localizar la droga que estaba oculta en varias zonas del inmueble. Las primeras versiones señalan que se detuvo a tres personas que estaban en el interior del predio, las cuales tenían varios sobres de cocaína y cristal listos para su venta. Las personas fueron detenidas y trasladadas a la Fiscalía General de la República.